Hola, ¿cómo están todos? Ya estoy con ustedes nuevamente aquí lista para leer nuestra sagrada Biblia, así es de que pues hoy ya es jueves, día de este de seguir alabando a nuestro señor Jesús, a Dios por todas las bendiciones que nos da, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco como siempre por su tiempo de estar aquí conmigo y a todos los que están aquí nuevos por primera vez, no crean que es casualidad que estén aquí, sino que nuestro señor Dios aquí los puso para que escuchemos su palabra y para que pues aprendamos más y tratemos de ser mejores, ¿ok? Y bueno, les agradezco mucho, ya saben, los invito para que se suscriban a mi canal, accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos los nuevos tutoriales que vamos haciendo cada semana, que es martes y jueves, así es de que si no han visto los primeros, pues ahí entren al canal, Patricia Pusian, Creaciones con Amor, y ahí los van a encontrar todos desde que comenzamos. Así es de que bueno, les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Patricia Pusian y los invito para que se queden con nosotros. Ahora antes de comenzar, vamos a agradecerle a nuestro señor padre por todas sus bendiciones recibidas, por darnos otro día más de vida, por estar con nosotros, le pedimos que también nos ayude a ser mejores, a que abramos nuestra mente para entender y escuchar su palabra y sobre todo pues este para ser mejores y estar preparados para cuando nuestro señor Jesús venga por nosotros, nosotros porque recuerden que él prometió que iba a regresar y como ya estamos viendo que todo lo que se dice en la Biblia que iba a pasar antes de que él llegara, que ya cuando iba a estar cerca, pues iban a pasar todos los tsunamis, tornados, todo lo que hemos estado viendo, así es de que quiere decir que pronto ya está por llegar y que mejor que prepararnos para cuando él llegue, ¿verdad? Bueno, pues gracias padre mío y vamos a comenzar. Si ustedes están nuevos por primera vez, yo les voy leyendo aquí toda nuestra historia de nuestra Sagrada Biblia, todas las enseñanzas, los ejemplos, todo lo hermoso que aquí tenemos que aprender, pero este como yo se las voy leyendo aquí como va la historia y como no les quiero hacer los tutoriales tan largos, pero ustedes en casita, cada vez que vea que terminamos un versículo como aquí el nueve, pues lo leemos y ya que terminemos aquí a un ladito está otros, que vayamos a estos otros, por ejemplo aquí dice que ir a 2 de Corintias al capítulo 4 versículo 1 y a Hebreos 10 capítulo 10 versículo 33 y así quiere decir que ellos aquí nos explican acerca de lo mismo y nos dan más detalles para que no se los pierdan y vayan y los vean, esa es la mejor y más forma de seguir aprendiendo de nuestra Biblia. Y bueno, pues vamos a comenzar el martes pasado, nos quedamos hasta el capítulo 2 versículo 16 y así es de que hoy vamos a continuar con el capítulo 3 versículo 1 el cual va a hablar acerca de hay muchos trabajadores pero la construcción es una sola, así es de que veamos cuál es este mensaje y se trata de, comencemos a leer, yo hermanos no pude hablarles como a personas espirituales sino como a personas carnales, como a niños en Cristo, les di leche y no alimento solido porque no estaba en su alcance ni siquiera ahora, pues continúan siendo carnales, no hay rivalidades y envidias entre ustedes, entonces son carnales y se portan como la otra gente, mientras uno dice, yo soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolo. ¿No son ustedes gente común y corriente? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté Apolo rego, pero el que hizo fuerte, el que hizo crecer fuerte a Dios, ok, vamos a, voy a regresar, me dice, yo planté Apolo apolo rego, pero el que hizo crecer fue Dios, dice cierto, de modo que el que planta no es algo ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para él y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios, pero otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte, ¿cómo construye encima? Pues nadie puede cambiar la base. Ya está puesta y es Cristo Jesús. Sobre ese cimiento, este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio y cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo has construido, resiste al fuego. Serás premiado, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Ya ven, nosotros somos el templo de Dios y claro, porque él nos creó. Así es de que, qué mejor enseñanza, ¿verdad? Bueno, ahora el versículo 18 habla de no dividan a la iglesia. Que nadie se engañe si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes. Que se haga tonto y llegara a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Ya que dijo la Escritura, Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Y también el Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no vale nada. Así que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Piensen que todo es para ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo de la vida, la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Dios. Ay, qué bonito. ¿Y sí? Bueno, ahora comencemos con el capítulo 4, versículo 1. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo y admiradores de las obras misteriosas de Dios. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. Pero a mí no me importa lo más mínimo cómo me juzgarán ustedes o cualquier autoridad humana. Y tampoco quiero juzgarme a mí mismo. A pesar de que no veo nada, qué reprocharme. Eso no basta para justificarme. El Señor me juzgará. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que ocultaba las tinieblas. Y pondrá en evidencia las intenciones secretas. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Con estas comparaciones, hermanos, me refería a Apolo y a mí. Aprendan a no valerse de uno a costa del otro para engreírse. ¿Será necesario que se fijen en ti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Y ahora el versículo 8 va a hablar acerca de cristianos cómodos y apóstoles perseguidos. Veamos de qué se trata. Pero, ¿qué hacer? Ustedes ya son ricos. Están satisfechos y se sienten reyes sin nosotros. Ojalá fueran reyes. Así nos darían un asiento a su lado. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha colocado en el último lugar como a condenados a muerte. Somos un espectáculo divertido para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos unos locos por Cristo. Ustedes tienen la sabiduría cristiana y nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, frío, somos abofetados y nos mandan a otra parte. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen y lo soportamos todo. Nos calumnian y confortamos a los demás. Ya no somos sino la basura del mundo, el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran diez mil instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, les digo, sigan mi ejemplo. Con este fin les envío a Timoteo, mi querido hijo, hombre digno de confianza en el Señor. Él les recordará mis normas de vida cristianas, las mismas que enseñó por todas partes y en todas las iglesias. A algunos de ustedes se les pinchó la cabeza pensando que yo no iría a visitarlos. Pero iré pronto, si el Señor quiere, y veré, no lo que dicen esos orgullosos, sino de qué son capaces. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? Que vayan con un palo o con amor y amabilidad. Y pues bueno, ahora vamos a comenzar el capítulo 5, versículo 1, que va a hablar acerca de un caso de excomunión. Veamos de qué se trata. De hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra y ustedes se sienten orgullosos. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviera presente. Pues yo, pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Reunidos ustedes y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen ese hombre a Satanás, que lo pierda todo, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. ¿No es este el momento de sentirse orgullosos? ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Entonces, basta ya de vieja levadura, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Por supuesto que no me refería a los no cristianos, que practican el libertinaje sexual, a los que quieren tener siempre más, a los que se aprovechan de los demás y a los que adoran los ídolos. De ser así, ustedes tendrían que salir de este mundo. Yo les decía que no tuvieran trato con quienes llamados hermanos se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos o estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos. Yo no tengo por qué juzgar a los que están fuera, pero ¿no son ustedes quienes deben juzgar a los que están dentro? Dejen que Dios juzgue a los que están fuera, pero ustedes saquen al perverso de entre ustedes. O sea que se están refiriendo a uno mismo, que uno debe de juzgar al de adentro y sacar todo lo malo para no caer como estas personas y ser mejores. Y pues bueno, vean qué bonitas reflexiones nos ha dado aquí nuestra Sagrada Biblia. Así es de que hay que empezar a tratar de ser mejores, a componer nuestra vida, a juzgar nuestro yo interior y a sacar todo lo malo y dejar todo lo bueno, como aquí nos dice. Bueno, pues eso es todo. Espero que tengan un hermoso y bendecido fin de semana. Pásenlo con sus familiares y pues ya saben, recuerden ir a misa, escuchen la palabra de Dios, el mensaje y sobre todo hagan siempre el bien sin mirar a quien. Y como nos acaban de aquí de decir, hay que examinar nuestro interior y saber que estamos haciendo mal para sacarlo y empezar a hacer todo lo bueno que a los ojos de Dios estaría como Él nos enseñó. Bueno, nos vemos y los espero el siguiente martes para seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia y vamos a comenzar con, bueno, vamos a seguir leyendo la carta a los Corintios y en el capítulo 6, versículo 1. Así es de que, bueno, pues es todo y recuerden también, compartan el tutorial para que ustedes también ayuden a más personas para que ellos también se empiecen a dar cuenta que es lo que tenemos que cambiar para ser mejores. Nos vemos, les mando muchos saludos, bendiciones y de nuevo gracias por estar aquí conmigo. Adiós.